Tengo que hacer el chiste. ¿Cuál chiste tienes que hacer? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos de regreso, no nos fuimos. No nos fuimos. Era mentira, señora. Era mentira. Estábamos cambiando para tener una nueva invitada. Recordemos que estamos saliendo en cooperación con nuestros amigos del canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad. Estamos Alba Ciudad 96.3 FM y Canal Cultura Venezuela a través de nuestro canal de YouTube. Canal Cultura Venezuela, canal de YouTube y Alba Ciudad 96.3 FM y www.albaciudad.org. Y ahí está mi chuleta, las redes sociales, arroba canalcultura-ve, arroba canalcultura.ve en Instagram, arroba albaciudad y nuestro canal Cultura Venezuela. Y Guayoyo C para que nos sigan por ahí en las redes sociales en Instagram. En Instagram, arroba guayoyo C. Guayoyo, ¿tú sabes lo que es un guayoyo? No, no. Ah, ya te vamos a decir, mire. Ella es Alessandra Pradel, es representante de la cooperación editorial Viandante de México. Alessandra, bienvenida. Muchas gracias, gracias, gracias por la invitación a la fila. Muchas gracias por la invitación de todo el pueblo venezolano. Siempre son muy cariñosos con nosotros, con los mexicanos. Muchas gracias. Bueno, fíjate, te contamos. Un guayoyo es un café, pero no fuerte, sino suavecito, como un guarapo, como un café con... Es un café rebajado, para decirlo así, no es aguado, porque no es aguado, sino que es un poco más suave del café tradicional que usualmente se toma en Venezuela. Porque el café en Venezuela se toma... Fuerte, no corto. Corto y fuerte. Corto y fuerte, así es. Bueno, ese es nuestro café. Y ahora explícanos tú qué significa viandante, ¿por qué viandante? Viandante es aquel que anda en la vía, el que anda en la vía. Por eso decidimos, porque nuestros libros están pensados para lectores populares. Nosotros consideramos que somos una cooperativa, una editorial no independiente, sino una editorial popular. ¿No? Una editorial que nos mantenemos a través, sí, de la venta de nuestros libros, de servicios editoriales, pero sobre todo que intentamos satisfacer las necesidades de lectura del pueblo en general, ¿no? Ah, fíjate, ese es un nombre que nosotros... nosotros estamos fuera del aire y le preguntamos viandante. Nosotros, bueno, tremendo nombre y tremendo juego de palabras, ese nombre. A ver, cuéntame qué haces aquí, de qué la gente se puede encontrar, de qué la gente puede disfrutar de la editorial. Pues yo vine, traigo, además del sello de la cooperativa viandante, traigo otros sellos editoriales, una selección de autores mexicanos y de sellos independientes. Se pueden encontrar poesía actual de jóvenes que están haciendo, se pueden encontrar libros clásicos también, se pueden encontrar libros sobre problemáticas actuales sociales en México, como la desaparición forzada, por ejemplo, sobre el feminicidio en Ecatepec. Se pueden encontrar libros sobre esclavitud, abolicionismo, digamos que intentamos cubrir todos los gustos y todas las necesidades de los lectores venezolanos. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Nosotros vamos al stand, queremos conocer la historia contemporánea de México, que también tiene tantas cosas que contar, tantas denuncias a los feminicidios. Y bueno, como cualquier país latinoamericano tiene sus problemáticas, el machismo, la desaparición forzada, los desaparecidos de Ayotzinapa, que es un caso todavía... Inresuelto. Inresuelto. O sea, y además que nos llena de tanto dolor solo de pensar, de observar a esos familiares o de observar a los gobernantes que todavía continúan en búsqueda de esa... O digamos las autoridades que continúan en búsqueda de ese caso que no fue cerrado. No, que sigue abierto y que es una práctica que lamentablemente sigue estando en la impunidad, se sigue luchando para que se reconozca que existen diferentes tipos de desaparición, ¿no? No es lo mismo la desaparición forzada que un secuestro, que la desaparición de una persona normal, ¿no? Que se va de casa, por así decirlo, ¿no? Nosotros, como sello, como viandante, junto con una organización de derechos humanos, hicimos un libro que se llama Claves para entender la desaparición forzada en México. Es un esfuerzo, el primer esfuerzo, en donde se intenta sistematizar la desaparición forzada desde la Guerra Sucia hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, explicarla. Porque es una política de Estado. Se volvió una política de Estado en donde ahorita con el gobierno de López Obrador, que obviamente es un gobierno progresista en comparación a los últimos gobiernos, es un gobierno solidario con la patria bolivariana, solidario con los compañeros cubanos, es un gobierno que ha intentado destapar un poquito lo que dejaron, ¿no? Por ejemplo, según cifras oficiales de la Guerra Sucia, que es los años 70 aproximadamente a la fecha, hay más de 100 mil desaparecidos, ¿no? Según organizaciones sociales hay más de 300 mil. Según el propio gobierno hay más de 200 mil fosas clandestinas en todo el país. En el país hay colectivos de madres que salen en la desesperación, al no haber instancias públicas suficientes que puedan atender ese llamado de justicia, salen a la calle, sobre todo en el norte, a buscar a sus hijos. Y así encuentran fosas, huesos, son muy representativos esos colectivos de madres que son ellas las que sobre todo han orientado a las autoridades, es decir, encontramos una nueva fosa, encontramos nuevos restos humanos. Y muchos de esos restos son migrantes, jóvenes. El problema del narcotráfico, claro que fue un problema grave, pero es un problema creado desde el propio Estado, ¿no? El narcotráfico es una estrategia de contrainsurgencia paramilitar, ¿no? Y en ese libro se explica por qué, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no es casualidad que haya habido una guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una forma de guerra de baja intensidad en nuestro país, ¿no? Entonces, es un libro que pueden encontrar en el stand, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se llama? Claves para entender la desaparición forzada en México. Claro, y otro de los temas, sabemos que México es un país con muchos bemoles, igual que el resto de los países latinoamericanos. Sin embargo, México, a pesar de esa cantidad de bemoles, todo esto que nos habla, que conocemos de primera mano, siempre han intentado superar esa barrera y seguir comunicando. Una de las cosas que nos estabas hablando antes era todo lo de los feminicidios. Conocemos que México tiene un índice muy enorme sobre la cantidad de feminicidios, sobre el tratamiento machista de la sociedad, ese patriarcado muy, muy arraigado, que también podría llamarse como... Que no es fácil erradicarlo, porque es una cultura. Parte del sistema Estado, parte de la cultura. O sea, ¿qué libros, qué podemos conseguir para ahondar un poco más en ese tema? En el stand traemos, por ejemplo, hay un... No es de nuestro sello, pero hay un libro, nada más pudimos traer el tercer tomo, pero son los estudios más recientes, sobre teorías sobre feminismo, desde estudios multiculturales. En México, efectivamente, hay cada día 10 mujeres asesinadas por cuestiones de género, ¿no? Todos los días. Así es, esa es la realidad. Esa es la realidad. El problema es que la manera en la que se denuncia, las políticas públicas que se exigen, las organizaciones sociales, muchas veces no se tiene un horizonte claro de qué es lo que se está buscando para poder erradicar el feminicidio. En primer lugar, que no haya impunidad, ¿no? Que el feminicida sea realmente... Hubo apenas relativamente hace poco tiempo un caso escalofriante de un señor en Azcapotzalco, perdón, que es en la Ciudad de México, en donde había 20 cuerpos en su jardín de mujeres, ¿no? Que llevaba desde la década del 90 asesinando chicas. Y todos preguntaban alrededor suyo y era un buen vecino, ¿no? Era un hombre tranquilo, ¿no? Entonces, en primer lugar, es decir, ¿qué se tiene que hacer desde las instituciones y desde el Estado para que no haya impunidad? Pero, ¿qué también se tiene que hacer desde, por ejemplo, la educación pública? Y desde el arte, desde la cultura. Desde el arte, la cultura. Porque todo eso viene... todo eso nace de aquí. Claro, claro. ¿Por qué? Se nace de aquí. Ajá, ¿por qué? Porque... No es solamente la acción. Claro, claro. ¿Por qué uno nace... o yo, por ejemplo, tengo una hija, ¿no? ¿Cómo le inculco que ser mujer no significa ser inferior, ser menos fuerte, tener capacidades distintas, etcétera, ¿no? ¿Y en qué radica en los hechos, por ejemplo, su condición de emancipación? En una libertad económica, en una independencia económica, ¿no? Que no dependa de un marido. O que diga, puedo... si yo me quiero separar, tengo mi trabajo, tengo mi casa, etcétera, ¿no? Que tenga las oportunidades, tenga una carrera, etcétera, ¿no? Hay muchos factores sociales, culturales, que deben de estar satisfechos o garantizados por el Estado para que eso no suceda, ¿no? Y por el otro lado, el arte que sensibiliza, que ayude justo a sensibilizar, a decir cuántos... Así como con los compañeros afrodescendientes, sensibilizar y decir cuántos siglos llevamos de opresión, viviendo, sobreviviendo en esas circunstancias, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Igual ahí pueden encontrar hasta novelas, por ejemplo, sobre novelas prácticas. Tenemos dos libros de Marga El Trándal, que es una historiadora y poeta feminista encargada de buscar el papel de resaltar el papel de la mujer en todos los movimientos de liberación en Latinoamérica. Tenemos su último libro, que es ya una autobiografía, por así decirlo. Fue presentado el año pasado, no es en septiembre del año pasado, no, en este año, perdón, en el Fondo de Cultura Económica de México con Daibo. Estuvo ella ahí presentándolo. Y tenemos otro sobre, se llama Pensando Pensamientos, reflexiones en torno a su quehacer, ¿no? Como ensayista, como poeta, como mujer revolucionaria, que se puso en el horizonte rescatar el papel de las mujeres, ¿no? En esos procesos. Bueno, Alessandra, muchísimas gracias por todos estos libros que nos ofrecen en el Stand de México. ¿Cómo se llama el Stand? El Stand Viandante, de Cooperativa Editorial Viandante, pero bueno, hay otros sellos editoriales que se pueden encontrar, pero ahí estamos entrando a la derecha, literalmente. Entrando a la derecha, bueno, entrando a la derecha es la dirección más común que nosotros. Sí, más común, más latino no podría ser. No, más latino no podía ser. Enfrente del café. Exactamente. Enfrente del café. Lo cual es maravilloso para mí, entonces. Yo creo que para todos. Para todos. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de nuestro canal Cultura Venezuela. Gracias a todos y a todas por participar de este programa y gracias a todas por participar de la Filven 2022. Sí, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Y nos estamos escuchando. Y nos estamos escuchando. No sabemos si nos vamos. Sí. Si nos vamos. Si nos vamos o no nos vamos. Nos podemos ir. Y si nos dejan. Ella no se va, ella no se va. Yo no me puedo ir. No, no, no. Y de verdad, gracias a Alexandra por venir y compartir con nosotros. O sea, es importante todo esto que nos traen, todo esto que nos traen las diferentes editoriales, de verdad. Claro. Y recuerden que la Feria del Libro es la Feria Internacional del Libro de Venezuela. ¿Qué significa eso para las personas que están ingresando al canal? La Feria del Libro y de la Cultura de otros países que está aquí en nuestro país. ¿Ok? Nuestra mamá, África. ¿Ok? Tenemos a papá y mamá. No tenemos un país, tenemos un continente. Exactamente. Tenemos a papá y a mamá aquí. ¿Ok? Nuestra madre, África, que viene autoridad. ¿Ok? Eso yo lo estaba diciendo. Perdón, y que dentro de los libros de la editorial Viandante tenemos a Ajan Lisbastey, que es un independentista haitiano. El libro que platicó el presidente, ahí lo pueden encontrar. Así es. Es una contribución que hay que, por favor, conocerlo, aprender. Porque esos son nuestros padres. Bueno, cojan dato. Bueno, nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Besos. Chao. 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 Gracias por ver el video.